Y un aplauso para el grupo Zico Bravo. Ellos son Eric y Rapzo. Nos da mucho gusto recibirlos. Oigan, pero ustedes como que ya cayeron en un programa fresa. ¿No los van a odiar sus seguidores? Pues está, es lo que queremos. ¿En serio? Odienos todos. Que nos odie todo el mundo. ¿Este programa ustedes lo considerarían un programa fresa o no, fresa? Pues depende a qué te refieras con fresa. Yo creo que mientras expongas las cosas y sean honestos lo que dices, no existe realmente ese tipo de prejuicios. Ustedes mismos estaban definiendo su música. Es música electrónica agresiva. Exactamente. ¿Y con qué elementos sube? Pues sí, la música electrónica lleva entetizadores, computadoras, procesadores de efectos, toda la tecnología. ¿Y la agresión viene en dónde? Pues no sé, vivimos en esta ciudad y yo creo que todos sentimos que el medio es a veces agresivo hacia nosotros. Nosotros tratamos de hacer eso, pero con la música, hacerlo hacia afuera. Por medio de la música. Oye, Raxo, ¿cómo es posible que la música de Osipo tiene mayor difusión en Europa que en México? ¿Por qué? Lo que pasa es que aquí hace falta un poco más de cultura en cuanto a la música electrónica. Ajá. Y allá en Europa ya tienen ya varios años. O sea, yo creo que nos llevan 10 años de ventaja. Y al menos nosotros ya tenemos, bueno, de mi parte ya llevo 12 años metido en la música, desde que empecé con un tecladito hasta que ahora ya lo hago de una forma más profesional. Ahora, la música de Osipo está al nivel de la música de Europa. Ya que hablamos de un retraso de 12 años o de 10 años, ¿la música que hacen ustedes sí está, digamos, al mismo tiempo que la música electrónica europea? O sea, ¿la gente no los oye y dice ay, ¿esto suena como de hace 10 años? No, no. De hecho, por eso es que estamos en un buen lugar ahorita ya. Porque sí hemos tratado de llegarles a ellos, ¿no? A avanzar. O sea, nosotros cuando hicimos el grupo nos pusimos como meta realmente competir con las bandas europeas, ¿no? Y por eso ahora estuvimos en los festivales más importantes allá de música y tuvimos la oportunidad de exponer lo que hacemos y pues la gente encantada, ¿no? Fuimos de los mejores grupos de los festivales. Y de hecho fuimos el único grupo europeo, ¿no? Este americano. De todos los europeos. Sí, pues aquí dice, de hecho, tenemos una revista alemana. A ver, vamos a enseñarla para que vean que es verdad. Sí, para que vean que no estamos inventando. Esta revista, ¿por qué es importante esta revista? Cuéntale. Es la más importante para la música joven, porque abarca desde todos tipos de rock, de música electrónica, y allá no hay mucho problema entre lo, pues digamos, lo que podemos aquí decir fresa y... Y no fresa. Y no fresa. Y no fresa. Allá es general, le apoyan de todo tipo de bandas y si hay el nivel adecuado, los meten en las revistas. O sea que Feit triunfería en Alemania. No lo creo. No, no, no. Oye, a ver, ¿qué dice la revista? Porque Paola tradujo rapidito. Es que es algo así como Howard Stern, pero en Alemania, ¿no? Bueno, que él definitivamente los cataloga como, pues, el mejor grupo en la música de arte electrónico. Pues fíjate, es algo que también nos hemos ganado, ¿no? ¿Pero de México o de...? No, pues ya competir ahorita. De todo el mundo, de todo el mundo. Oigan, muchachos, al rato traigan su Grammy. Digo, por eso lo hacen, ¿no? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso. Y ustedes, por ejemplo, hablando de música electrónica, ¿qué opinan de Moenia? Pues es música electrónica, ¿no? Son buenos, yo creo que tienen buena técnica, ¿no? Aunque es otro estilo al que manejamos nosotros. Hace cuenta que nosotros somos el lado diabólico de... Los hermanos diabólicos de Moenia. De Moenia. Oigan, miren, aquí tenemos algunos de los compactos. ¿Dónde se puede conseguir? Porque habrá mucha gente radical, digamos, que le gusta esta música. ¿Qué es música? ¿Podría considerarse o sigo como un grupo underground, un grupo subterráneo? Pues depende también cómo lo veas. Yo creo que la música, pues sí, sí, pertenece a un cierto sector, ¿no? De la población que le gusta, ¿no? Ajá. Claro, no es música así como que para todos. Pero, pues, yo creo que no, porque ya estamos, ya se están abriendo más los medios hacia nosotros, ¿no? Ya no podemos decir que estamos ya debajo de la tierra, ¿no? Ya poco a poco estamos creciendo, ¿no? Y después de estar en Alemania y de compartir con todos estos grupos, ¿qué opinan de muchos que han llevado la agresión a un punto tal que son considerados grupos neonazis? Uf, pues, te voy a decir que la mayoría en la escena de la que nos movemos, pues, desprecian todo lo que es nazi, ¿no? Es considerado algo como que viene de la ignorancia, que son gente que, pues, permite un odio que no lo sabe de dónde sacarlo, ¿no? Entonces, lo más fácil es volverse, este, formar parte de una banda nazi, ¿no? Como que serían las bandas punks, no sé, ¿no? Algo que no, es una salida que tienen muchos jóvenes, pero, pues, claro que es algo falso, algo tonto, ¿no? Es que gravemente muchos lo asocian, ¿no? Sí, eso parece que los grupos alemanes tienen muchos problemas para salir de fuera de su país. Entonces, la Alemania luego le suena a nazi, ¿no? Pero no, pues, no es cierto. O sea, de que existe, existe, pero, pues, de que tenga una gran influencia en la sociedad, pues, no, no. Y de que pueda ser asociado un grupo como el de ustedes con un concepto así también es cierto, ¿no? Bueno, sí, se puede. Del fascismo y porque de negro, de los chamarras. Oigan, ¿dónde van a andar presentándose próximamente? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué van a sacar el programa? ¿Dónde van a andar? Sí, nos vamos a tocar el 27 de diciembre. ¿Este sábado? Este sábado, 27 de noviembre. ¿En dónde? En Dada X, en el centro. Ok, para que lo vayan a ver la gente, ¿no? De hecho, en ese lugar cerramos la gira que apenas estuvimos en Europa. Sí, lo incluimos dentro de la gira y se cerró aquí en México. Llévenos a Europa un día, Paula y a mí. No los vamos a ver quedar mal, se los juramos. Somos viajados, en serio. Sí, sí. Eso es lo que ha hablado el alemán y todo. Llévenla de traductora y a mí de ballet. Llévenla de traductora. De traductora. Se los prometo. ¿No? Sí, también. A que vean, ¿no? En marzo de abril regresamos. Bueno, el año corale. Oigan, ya se nos acabó el tiempo. Gracias a Ocico, gracias a Paula Rojas y gracias a ustedes por sintonizar Bálvula Escape. Adiós. Bye.